Mi dolor me ha hecho libre, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, porque ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Aleluya, aquí estamos los libres, aleluya, gloria a Dios. Él es bueno, aleluya. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Jehová iba adelante de ellos, Jehová iba adelante. Así es. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo. Moisés lo guió por el desierto. Jehová iba adelante de ellos, Jehová iba adelante. Así es. Jehová iba adelante de ellos, por el día columna de nubes. Por la noche columna de nubes, por la noche columna de nubes. De día, de noche, de día y de noche. Jehová iba con ellos. De día y de noche, Jehová iba con ellos. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre, preciosa. Sus ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Ay, yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando él me diga, vengo el ciervo. Ay, yo quiero estar para escuchar su voz. Cuando él me diga, vengo el ciervo. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara. Así es que yo quiero servirte. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, Tú eres mi vida. Aleluya. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Estarás tú velando como las diez virgenes. Tú estarás tú velando como las diez virgenes. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas se fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas se fueron con él. Pan de héroe y danza, Pan de héroe y danza. Pan de héroe y danza, nos preparamos para alabar al Señor. Osana, Osana, Osana al Hijo de David, Osana, Osana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todas, domina nuestra voz y en las alturas, Osana. Y en las alturas, Osana. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está tu Dios? ¿Dónde, dónde, dónde está tu Dios? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está tu Dios? El mío está en el cielo, también en mi corazón, el tuyo está muerto y el mío resucitó. Aleluya, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo dice la Biblia, así lo dice la Biblia, y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, así lo dice la Biblia, y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche. Por el día columna de nubes, por la noche columna de fuego, por el día, aleluya. Aleluya. De día y de noche. 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 No va y va con ellos. De día y de noche. De día y de noche. No va y va con ellos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Es que Dios es fiel, iglesia. Así como iba con su pueblo, así va con nosotros. Cuando decimos ya no puedo, y hasta ahorita estamos en victoria, porque Él es el que nos lleva, todos los días, todos los días nos toma de su mano, y es por eso, porque su fidelidad es grande. Así como Israel, así cuida de ti el Señor, así cuida de mi vida, es que Él es perfecto. Démosle palmas al Señor. Gloria a Dios. Él se lo merece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a entonar una alabanza más de alivamiento y vamos a después entrar en adoración. Vamos a cantarle a Jehová, es que para eso nos creó Él, para predicar y para adorarle, ¿verdad, iglesia? Amén. Cantaré a Jehová, porque se ha manifestado grandemente, 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 ha echado a la mar, ha echado al caballo y al jinete, y al jinete, y al jinete. Jehová, 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 Jehová es mi fortaleza, y ha sido mi salvación. Cantaré a Jehová, porque se ha manifestado grandemente, 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 ha echado a la mar, ha echado al caballo y al jinete, así es. Cantaré a Jehová, 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 Jehová es mi fortaleza, y mi cántico. Y ha sido mi salvación. Y ha sido mi salvación. Y ha sido mi salvación. Aleluya, 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 Aleluya. Un momento, levante sus manos y dígale cuánto necesita de él. Sé que todos los que estamos en este lugar, necesitamos de nuestro Dios. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito más que del aire, más que todo, Señor. Porque tú, oh Dios, me has salvado. Tú, oh Dios, nos has puesto en un lugar especial. Podemos llamarte papito lindo. Podemos llamarte padre. Siendo tú el rey de gloria. Siendo tú el todopoderoso. Merecedor de toda adoración y de toda gloria. Él está aquí, iglesia. Algo grande va a pasar en esta tarde. Ya está sucediendo algo hermoso. Es que él tiene su oído inclinado para oír como usted le adora. Como usted levanta su voz y le exalta al Dios poderoso. Como usted adora a ese rey glorioso. Yo no le escucho, iglesia. Es necesario que con sus propias palabras le diga, Señor, te amo. Quiero ser una verdadera adoradora, verdadero adorador. Que te adore en espíritu y en verdad. Aleluya, gloria a Dios. Hay una unción en este lugar, hervado. Hay una unción aquí, cayendo sobre. Mudándome, mudándome, cambiando mi ser. Y hay una unción aquí, cayendo sobre mí. Mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí. Mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Toda de tu gloria y majestad, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo llena de estrellas. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo llena de estrellas. Así es Señor, gloria a Dios, adórele, adórele. A veces te estoy orando, a veces te estoy cantando, a veces te estoy leyendo la escritura. Cuando de pronto siento ríos de agua viva, que corren dentro de mi alma y de mi ser. Ríos, ríos de agua viva. 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 Como dice la escritura. Como dice la escritura. Que su interior correrá, ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Que fluyen dentro de mi alma y de mi ser. Ríos, ríos de agua viva Ríos, ríos de agua viva Ríos, ríos de agua viva Fluyen en todo mi ser Fluyen en todo mi ser Fluyen en todo mi ser Que solo eres digno, Señor Digno eres, digno eres, digno eres, Señor Recibe glorias Gloria y honras Gloria, honra y poder Digno eres, digno eres, digno eres, Señor Recibe glorias Gloria y honras Gloria, honra y poder Porque tú has creado Todas las cosas Tú las creaste, Señor Para tu gloria Gloria, gloria, honra y poder Digno eres, digno eres, digno eres, digno eres, Señor Recibe glorias Recibe glorias Gloria y honras Gloria, honra y poder Porque tú has creer Porque tú has creado Honra y poder, porque tú has logrado todas las cosas, tú las creaste, Señor. Padre, gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, Señor, aleluya, aleluya, adórelo, adórelo, aleluya. Tú las creaste Señor Tú nos creaste para adorarte oh Dios Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya har sido la gloria Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya salvaguard Jude Gloria a Dios Siento que te amo Porque pienso mucho en ti Siento que te amo Porque cuando en ti me inspiro El corazón se precipita Siento que te amo Porque en cada palpitar Una lágrima y que brota De mis ojos que te velan sin mirar Siento que te amo Derribado ante tu altar Siento que te anheló Más que a tu bendición Siento que te anhelo Y si tú estás conmigo Hasta el aire no me importa Siento que te anhelo Y anhelo tus palabras Tu aliento y tu voz Tu consejo y hasta tu corrección Siento que te anhelo Te anhelo Te anhelo Mi Señor Siento que te amo Siempre Porque pienso mucho en ti Siento que te anhelo Siento que te amo Porque cuando en ti me inspiro El corazón se precipita Siento que te amo Porque en cada palpitar Una lágrima y que brota De mis ojos que te velan sin mirar Siento que te anhelan sin mirar Siento que te anhelo Siento que te anhelo Más que a tu bendición Más que a tu bendición Siento que te anhelo Y si tú estás conmigo Y si tú estás conmigo Hasta el aire no me importa Siento que te anhelo Y anhelo tus palabras Tu aliento y tu voz Tu consejo y hasta tu corrección Siento que te anhelo Te anhelo mi Señor Aleluya 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 Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Rey. Aleluya, Gloria a Dios.